Y llegamos al teatro. ¡Ay no, qué nervios! Después de dos meses de no pisarlo, me siento así como... nerviosa, emocionada y todo. ¿Puedo permitir una botella? Claro. Gracias. Gracias. Estoy nerviosa, estoy emocionada, sacada de pepo. Todo lo veo como nuevo, pero diferente, pero obviamente noto los cambios. Ya no están nuestros pendones allá afuera. Ahora está invadido de Jesucristo de Borristrillo. Entonces, vamos a ensayar. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Conmigo son los malditos al rato o contigo? Sí, va a haber una mesita acá. Ajá. Para ver qué reconoce todo. Perfecto. Acusión tres, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias, Atlito. Te quiero. ¡Amor! Gracias. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias, con permiso. Mi casa. No, mamá, qué bonito. Vente porque el ensayo es arriba. No creo que sea abajo. Te abro. Ay, pues. Las piernas. Y regresamos a las andadas. Guau. Qué chido. Ay, voy a llorar. Los extrañé. Guau. Ay, es que. Bueno, Puker, que ya pasaron dos meses. O sea, qué rápido. Lo bueno es que siguen aquí. Ay, señor. Que yo no hubiera podido volver, hubiera sido muy triste. ¿Cómo están? Estás más guata que nunca. Ay, gracias. En serio, qué linda. Uy, como te extrañé. Ay, yo también. Gracias, guapi. Ay, hermosa, bienvenida. Te extrañamos muchísimo. Ya ansiosos porque estás ahí con nosotros. No manches, hasta se ve más grande, ¿no? Ay, yo veo todo más grande, ¿no? Eso voy a hacer. Sí, exacto. Sí, lo sé. Ah. De aquí. Aquí. Y es sí, lo sé. Ya lo tengo, perdón. Sí, otra vez. Ay, voy a guardar esto. Perdóname, mi amor. Dale, dale. Ah, aquí. Ahora la carocha, sirve de algo. Paso hasta este y avancé antes. Ah, ok. O sea, aquí es este. Eh, la, la, la. Una. Pa, 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 pa. Me importa. Pito. Eres tú solo. Es acá, perdón. Sí. Es Ra, mi amor. ¿Le contestas? A ver, espérame. Yo le contesto. ¿Qué pasa, mi amor? Me estoy ensayando, papi. Me importa, Pito. Eres tú solo tú. Ahí. Y ahí entro a la. Al uno. ¿Quién nos va a decidir? Lo hice mal. No. Eres tú solo tú. ¿Quién nos va? Ahora sí. Ajá. Mira de mis ojos. Sí, lo tengo. Perfecto. Solo aquí, bueno, es un detalle, pero los dedos son en este y aquí ya son palmas. Sí, eso lo hice. Es mírame mis ojos, pa, pa. En el primero, o sea, aquí, aquí, desde aquí. Ah, desde ahí va con palmas. Ah, ok, perfecto. Palmas. Tú lo tenías. Y estos puños. Entonces es mírame mis ojos, ay, mírame mis ojos, no diré nada. Exacto. Mira mis, aquí ya son, ¿siempre son palmas? Ajá. Ah, caro. No, yo siempre lo tenía señalado. Ok, baja. Es un detallito. Sí, pero hay que limpiarlo, ok. Podemos aprovecharlo. Mírame mis ojos, no diré nada. Mira mis ojos, no me des... Ah, pero ahí ya va el otro, ¿no? Ajá. Había uno, ¿no? Sí, es uno nada más. Es... Mírame mis... ¡Ah! Mírame mis ojos, no diré nada. Mira mis ojos, no me des la espalda. Mírame mis ojos, sobran las palabras. Mira mis ojos, me... Ahí, ahí, ve lo que siento ya es acá. Todos esos que esperas de los ojos, sí regresan aquí. No. Bueno, en esa época solamente regresaba uno. Solo haces el primero. Es mírame mis ojos, papá, y los siguientes ya no da tiempo de hacer este. De hecho, se va haciendo cada vez menos vueltas. Es que de aquí... Ajá. Vas directo ya al... Ajá. Pero en la... En vez de quedarte el tiempo esperando. Mírame mis ojos, no digas nada, es completo. Mira mis ojos, no... O sea, ¿siempre regresa? ¿O siempre haces papá? Continúa el paso. Ok. Hasta el tiempo que ya se integras. En vez de que te quedes ahí esperando... Ok. Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Besito. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!